No podemos olvidar que para el sistema de justicia cubano, el hombre es el centro de atención. Nos importa el ser humano porque es lo que estamos posibilitando y haciendo, digamos, materializando la idea de nuestro apóstol. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto a la dignidad plena del hombre. Entonces, en ese concepto de dignidad también está enfocado el código penal. No es flojo, no es rígido, no es fuerte, no es blandito. Busca de acercarse en la mejor forma posible a un ideal de justicia. A un ideal de justicia que nos toca a nosotros también, desde el sistema judicial como jurista, enfocarnos de esa manera en todas las decisiones que nosotros vayamos a adoptar. Tanto en lo penal, tanto en las decisiones administrativas, vinculados, claro, a conductas de este tipo. Progresista. Es el derecho penal, yo creo que al abogado lo único que le faltó decir es que es el derecho penal del siglo XXII. Porque tiene un pensamiento jurídico proactivo que está viendo lo que nosotros queremos como país, así pasa un siglo. Gracias. 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 Gracias.